Sobre el único detenido por estos hechos violentos, hoy se llevó a cabo la audiencia de este joven, se llama Marco Antonio Camargo, uno de los supuestos porros. El juez que llevó su causa decidió mantenerlo en el reclusorio norte por el delito de Motín. Esta prisión preventiva será por lo menos, se aplicará al menos en dos meses, en lo que concluye la investigación. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó en un comunicado que ya fue dado de alta, Joel Mesa, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, que fue agredido el lunes de la semana pasada. El estudiante, recordará, ingresó al Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI, fue internado porque le perforaron un riñón, además tenía fracturas de nariz, golpes en el cuerpo, va a perder una oreja, los médicos decidieron darlo de alta ya que su recuperación fue favorable. Y bueno, para terminar con el tema de la UNAM, el rector Enrique Graue le garantizó a la comunidad universitaria que no va a descansar hasta que se dé con los responsables de los hechos ocurridos la semana pasada ante la Junta de Gobierno, investigadores y profesores. El rector dijo que no se detendrá en los procesos jurídicos y que va a seguir exigiendo justicia para la universidad. Además, se volvió a solidarizar con las demandas de los estudiantes. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.